Incomparables hermanos Si supieras que pena, me cansó tu partida Si supieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, destrozaste tu corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada Y en la noche solito, sobre mi cama lloro Añorando el recuerdo y los deseos suyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Buena Elvis, favor Mari, la gente de la clínica Que viva el amor, que viva el amor Y para Malicta, un feliz cumpleaños Si supieras que pena, me cansó tu partida Si supieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, destrozaste tu corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada Y en la noche solito, sobre mi cama lloro Añorando el recuerdo y los deseos suyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo No quiero nada, si no estás conmigo No quiero nada, si no estás conmigo Y en el alma mayor, a lo no lo yo vi La vista termina, no, 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 ya se ve No puedo creerlo, esa es la mía Y se reza a Dios, a la iglesia yo fui Y en el alma mayor, a lo no lo yo vi La vista termina, no, no, ya se ve No puedo creerlo, esa es la mía No puedo creerlo, esa es la mía Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia 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 Y ahora, ¿quién cantará? Adelante, perdón Canta, 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 perdón Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien más amaba Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien más amaba Y ahora me encuentro abandonado de la miseria y la pobreza Y ahora me encuentro abandonado por mis amigos y familiares Y para Elvin, por favor, Mari y la gente de la clínica de Agustino Gracias a mis amigos La orquesta y con palaces del mandaro Comparables Una vez no me llamo Y una vez no me llamo ya, muchachos Estamos a celebrar el día de hoy